El Istmo de España El Istmo de España Porque Nación es más patriota que país Y viva Ávila que tiene un chuletón Que no me lo tomó ni yo ni el patirin, rin, 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 rin Viva su mujer de Raquel Boya hasta Agustina de Aragón Y si tuviéramos a Portugal también Entonces sí sería un peazo selección Y aunque en el norte nos den caña Y renieguen de españoles Pa' llevarse subvenciones Son los mejores de España El Istmo acaba aquí No sé si le puso la letra es que es regular Pero la otra era peor No me salió del corazón Pero el que quiero que se cae Que con el corazón solo canto A la única patria que tengo Que con el corazón solo canto Que con el corazón solo canto Que con el corazón solo canto No sé si le puso la letra es que es